Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al encuentro desafíos de la economía del conocimiento, encuentro que vamos a desarrollar en la primera jornada de la Semana de la Ingeniería 2023, esta semana donde estamos festejando los 153 años de formar ingenieros e ingenieras, son 153 años desde aquel 1870 en que se graduara nuestro querido pionero, el ingeniero Luis Augusto Huergo, vamos a estar celebrando toda la semana con eventos uno por día que creemos que son muy interesantes, los invitamos a estar atentos a las difusiones para continuar después de hoy con la participación. Les quiero agradecer a todos y a todas por estar presentes, les quiero agradecer a las autoridades también, al señor vicedecano de esta facultad, doctor ingeniero Raúl Bertero, al señor presidente del Centro Argentino de Ingenieros, ingeniero Pablo Beresi Artúa, al señor presidente de la Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, que también es el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, el COPIME, ingeniero Fernando Iuliano y por supuesto a nuestros oradores y oradoras presentes hoy que van a traer tres casos muy destacados, Matías, a Josefina y a Daniel. Así que para dar inicio a formar el acto los invito a ponernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 Bueno, y les pueden tomar asiento. Muchas gracias. Y antes de escuchar a las autoridades, quería contarles un poco por qué elegimos este tema para dar inicio a la semana de la ingeniería, dar algún marco conceptual para que sirva para lo que vamos a escuchar después. Primero quería empezar por preguntarles si ustedes pudieran definir qué es la economía de conocimiento. ¿Cuántos de los que están acá, y les pido que levanten la mano, podrían definir qué es la economía de conocimiento? Bueno, casi nadie diría que nadie. Y eso también fue uno de los motivos por los cuales elegimos esta temática, además de otros que también son muy importantes. Pero también porque este concepto circula desde hace algunos años entre nosotros y, sin embargo, no siempre se conocen cuáles son sus alcances, sus implicancias, qué segmentos están considerados dentro de la economía de conocimiento. Para lo cual, como primer paso, les traje la definición que hace el propio Estado de este concepto, en particular a través del Ministerio de Economía, que en su website oficial define a la economía de conocimiento como el conjunto de actividades económicas que requieren un aporte intensivo de conocimiento humano para generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios que pueden ser aprovechados por todas las ramas de la producción. Y, a su vez, se mencionan algunas actividades específicas que se consideran parte de la economía del conocimiento. Entre ellas están, por ejemplo, el software y los servicios informáticos, la industria aeroespacial y satelital, diferentes servicios de ingeniería, otros servicios profesionales, producciones audiovisuales, biotecnología, entre otros. Vamos también a repasar un poco el marco normativo que se ha generado en torno a la economía del conocimiento en nuestro país. Ahí hay un hito central que es la creación de la llamada Ley de Economía de Conocimiento en 2019. En realidad se llama Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Tuvo una ley posterior, en octubre de 2020, donde fue modificada esa ley y también se incorporaron algunas especificidades importantes adicionales. También la autoridad de aplicación de esa ley era la Subsecretaría de Economía de Conocimiento de la Nación, que estaba en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo. El año pasado se eleva su jerarquía a Secretaría de Economía de Conocimiento y, al mismo tiempo, hace menos de un año, pasa a la órbita del Ministerio de Economía. Más recientemente, que es algo que veníamos conversando un poquito en la previa, se hizo una feria bastante grande en la Argentina de Economía de Conocimiento, se llamó EconAr, hace dos meses y medio, un poquitito más. Participaron alrededor de 100 empresas del sector, varias cámaras empresariales, startups, y pasaron 16.000 personas por ahí. Así que, bueno, está plenamente vigente esta temática. Pero más allá de eso, lo que más nos importa, y que quiero resaltar, es la significación económica que ha alcanzado este agregado productivo, que es realmente impactante. Nosotros, para abordar ese tema, consultamos varios documentos, pero en particular hay un trabajo de dos investigadores de la UBA, que lo hicieron para el Ministerio de Desarrollo Productivo. Estuvo publicado en julio del año pasado. Son dos investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que es un instituto UBA con ICET, que está radicado en Facultad de Ciencias Económicas, que está enfocado en lo que se llama servicios basados en conocimiento. Pero por la definición que sea de esos servicios, está en el núcleo de lo que llamamos economía de conocimiento. ¿Y cuál es ese dato impactante que les anticipaba? Bueno, lo que ocurre es que este agregado productivo, en el trienio 2007-2019, ocupó el cuarto lugar entre los complejos exportadores de la Argentina. Solamente estuvo debajo del complejo oleaginoso, donde está la soja, del complejo cerealero y el complejo automotriz. Y el año 2020, que estuvo afectado estos números por la pandemia y bajaron las exportaciones automotrices, estuvo en el tercer lugar. Así que no estamos hablando de cualquier agregado productivo, sino de uno que está en el ranking de los complejos exportadores más importantes del país, y que a su vez pone en valor el conocimiento y el talento de nuestro pueblo. Así que creo que hay sobradas razones para elegir esta temática, para tratar de clarificar sus alcances, y para traer también ejemplos particulares, que nos llenan de orgullo además, que vamos a poder repasar hoy tres ejemplos particulares que se inscriben en la economía del conocimiento. Y como último comentario en cuanto a esta caracterización del segmento, también vale la pena ver dentro de esas exportaciones monumentales que se ocurren año a año en la Argentina, de este sector, qué segmentos particulares están dentro de esos números y que lo explican. Para tener bien en claro de qué estamos hablando. Aproximadamente un tercio, un poco menos en realidad, en 2020, 31,9% de esos valores monumentales de exportación estuvieron explicados por el software y los servicios informáticos. 31,9%. Después otro agregado importante son servicios profesionales, en este caso contables y jurídicos. También la Argentina exporta significativamente ese tipo de servicios. Y el resto de valor que explica ese valor gigante que habíamos comentado al principio, están otro tipo de servicios. Otros servicios de ingeniería, otros servicios profesionales, servicios financieros, servicios de investigación y desarrollo, por ejemplo también el reconocimiento a propiedad intelectual. Todo un agregado que conforma estos valores monumentales. Bueno, ahora sí, volver a agradecerles a todos, volver a agradecer a los oradores de hoy que van a tener tres casos que son realmente fantásticos porque son tres graduados, dos graduados y una graduada de esta casa, que pusieron en valor el conocimiento que adquirieron acá, pero por el tipo de trabajo que llevan adelante, también los obligó a poner todo de sí y su creatividad y su talento. Eso, la verdad que para esta casa es un orgullo y para este encuentro es lo mejor que nos podría haber ocurrido. Les agradezco de vuelta por la presencia. Les dejo en manos de nuestro vicedecano, ingeniero Raúl Bertero, y las autoridades invitadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Bueno, como quien une de puntos, yo voy a tratar de unir el día de ingeniería, la economía del conocimiento y lo que está haciendo la facultad en este sentido. Entonces, el día de ingeniería es mañana. ¿Por qué? Porque recuerda cuando egresó Erigino Huergo. Erigino Huergo se destacó en muchas cosas. Hizo puertos, trenes, petróleo. Entonces, pensando, ¿Erigino Huergo estudió trenes, petróleo, puertos en la facultad? No. Erigino Huergo estudió cómo podía pensar para las cosas que iban a sobrevenir en un mundo que estaba cambiando. Quiere decir que si nosotros tenemos que pensar en cómo tenemos que hacer nuestros planes de ingeniería, por eso tengo que unir con lo que está haciendo la facultad, tenemos que hacerlo con ese criterio. Preparar a nuestros estudiantes para un mundo donde va a haber un montón de cosas que hoy ni siquiera las conocemos, pero que ese ingeniero va a tener que desarrollarlas, pensarlas, crearlas. Entonces, economía del conocimiento es justamente generar todo ese conocimiento, aprovechar el enorme talento argentino. Bueno, puede ser un poco de chavinismo. Bueno, yo lo sé. El premio Nobel de matemática, entre comillas, se lo dieron a un argentino el otro día. Hubo un obispo argentino que convenció a todos los obispos del mundo que lo nombraron papa. Hubo 11 jugadores con la camiseta celeste y blanca que bailaron a todos los demás equipos del mundo. Y así puedo seguir. El otro día salieron en el diario. La directora del Servicio Meteorológico Nacional dirige el Servicio Meteorológico del mundo. Es decir, de las Naciones Unidas. Es decir, hay un montón de ejemplos. No importa que nuestro país ande a los tumbos por otras razones. Si yo veo el talento, el talento está ahí. Y no me lo pueden discutir porque es una razón objetiva. Así que es natural que nosotros vayamos a esta economía de conocimiento, que en definitiva es talento. Entonces, no hay momento mejor, yo diría, en la historia de la ingeniería que este. Porque todas las cosas están cambiando, desarrollándose. Hay cosas nuevas en energía. Hay cosas nuevas en informática. Hay cosas nuevas en la industria de construcción. Aún la civil, que es la mía, que es la más conservadora de todas. Y yo estudié el tamaño del ladrillo. No sé si me va a servir el tamaño del ladrillo cuando se haga impresión 3D de casas. Entonces, hay un mundo nuevo. Y entonces nosotros, acá en la facultad, estamos cambiando los planes. Y estamos acortando las carreras. Y eso no quiere decir que le estemos sacando calidad a nuestras carreras. Y lo quiero aclarar muy bien. Lo que estamos haciendo es sacando cosas vetustas, sacando superposiciones, sacando lo que no significa la formación para cosas que no conocemos. Es decir, ciencia básica, ciencia de ingeniería, tiene que ser profundo. Pero no vale mucho la pena volver a insistir con el tamaño del ladrillo. Para dar un ejemplo. Nosotros tenemos muchas cosas que podemos hacer para que esa carrera ágil sea mejor y al mismo tiempo más corta. Porque nuestros estudiantes, con todo su talento, tienen que ir a la calle. Tienen que hacer emprendedores. Tienen que hacer, como lo que vamos a ver en un rato, un unicornio. Tienen que hacer todo eso. Y para eso tienen que ir jóvenes. No podemos ir ya grandes. Entonces, nuestras carreras tienen que ser más cortas, más ágiles, más potentes. Así que en eso estamos trabajando y por eso quería unir desafíos de la economía del conocimiento, el día de la ingeniería y nuestro cambio de planes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Raúl. Y para seguir con las intervenciones de las autoridades, le pido que se acerque al ingeniero Pablo Bérez Artúa, presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor siempre venir a esta casa y poder participar de la apertura, diría yo, de la Semana de Ingeniería. El tema es un tema central y quería compartir con ustedes dos reflexiones. La primera es una reflexión general que hace a tomar noción de lo que está pasando. Y para eso quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que vemos en términos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido un sueño de los tecnólogos, de los científicos durante décadas. Muchos de ustedes seguramente están en el tema, les interesa el tema. Y es no más cuestión de ir hacia el pasado para ver cómo la ciencia ficción empezó a imaginar cómo íbamos a poder crear, en definitiva, artefactos que sean capaces de empezar a reflejar lo que es nuestra inteligencia. Eso que en la década del 60, gente como Marvin Minsky, que tal vez lo recuerden, y muchos otros, lo plantearon como algo que iba a llegar rápidamente, todos sabemos que fue demorándose en el tiempo. Sin embargo, para hacer la historia esta rápida, lo que vemos en los últimos años es una impresionante aceleración respecto de la tecnología dura, la capacidad de cálculo, de la disponibilidad de datos y de la creatividad orientada sobre todo al desarrollo de algoritmos. Y eso ha tenido, en los últimos meses, un evento muy significativo que creo que todos lo hemos visto, que es el chat GPT. Que viene a ser un algoritmo que usa distintos formatos, como las redes neuronales, los algoritmos genéticos, entre otros, y que lo que permite por primera vez es generar lenguaje. Es decir, permite generar narrativas. Uno, creo que muchos lo hemos probado, puede preguntarle a este algoritmo, que es un conjunto de algoritmos, y va a obtener una respuesta, que es notablemente buena. Por supuesto que yo no la tomaría 100% hoy y no correría un riesgo en función de esa respuesta. Pero es impresionante la capacidad que tiene esta plataforma de generar, básicamente, ideas y de respondernos. Al punto que podemos llegar a imaginarnos, en más de una oportunidad, estar interactuando con estos algoritmos, y no poder darnos cuenta si estamos interactuando con una persona o con una máquina. Que, como todos saben, es una de las pruebas que se plantearon para intentar ver si íbamos a poder lograr la famosa inteligencia artificial. Bueno, me parece que es algo muy destacable tomar noción que eso está sucediendo en estos meses. Y eso ha sido tan central que, como saben, ha habido un conjunto muy grande de personas, entre ellos muchos premios nobeles, que han pedido, y también muchos desarrolladores de tecnología y dueños de grandes empresas, que han pedido, incluso, que haya una pausa a este desarrollo, bajo la idea de que, por primera vez, podemos llegar a crear una inteligencia que empiece a jugar con algo central para nosotros, que es nuestra percepción de la realidad. Nosotros estamos organizados, esta facultad es un ejemplo, en torno a instituciones. Y las instituciones son ideas que hemos adoptado para poder tomar decisiones y para poder pensar en largo plazo. ¿Qué pasa si esas ideas, ahora, las puede generar un algoritmo? ¿Y qué pasa si ese algoritmo lo decide hacer para un lado o lo decide hacer para el otro? Entonces, el primer punto que quiero marcar es que esa idea de la ciencia ficción y ese pronóstico que en algún momento pareció acelerado de hace solamente 50 años atrás, 60 años atrás, hoy es una enorme realidad. Lo segundo es que esa realidad cambia totalmente nuestras posibilidades de alterar nuestra realidad. Para bien, seguramente, tal vez, si lo hacemos mal, para mal. Y esto es así, como dije recién, porque, a diferencia de la imprenta, la imprenta podía imprimir y difundir ideas que alguien tenía que haber, algún ser humano antes, tenía que haber concentrado y escrito. Mientras que ahora tenemos un artefacto, algoritmos que hemos creado, que son como la segunda derivada de esa imprenta, porque no difunden lo que un humano hizo, sino que pueden difundir lo que un algoritmo hace y de una manera totalmente creíble. Y como todos sabemos, la idea de impactar en la realidad no es solamente objetiva, es subjetiva también. Entonces, si logra generar lo que se llama intimidad con ese usuario, también puede generar emociones, hay películas sobre estos, etc., que parecen algo lejano, pero hoy están a nuestra disposición. Entonces, el primer punto que quiero hacer, y eso es central en la economía del conocimiento, es que este cambio llegó, y este cambio es fruto primero de la ingeniería. Hay una enorme cantidad de ingeniería atrás de que existan estos algoritmos. Lo segundo que pasa es que tenemos que reconocer ese lugar central de la ingeniería y tenemos que empezar a pensar cómo tenemos que educarnos nosotros los ingenieros y cómo tenemos que actuar nosotros los ingenieros en función de este enorme poder que hemos generado y que puede alterar seguramente mucho para bien la realidad en la que estamos. Bueno, este es un tema fascinante e infinito, pero yo lo que quería transmitirles en esta semana de los desafíos de la economía del conocimiento es que no son del futuro, son del presente y que estos desafíos de la economía del conocimiento hoy están alterando, tienen la capacidad de modificar realmente cómo percibimos la realidad, cómo tomamos decisiones alrededor de la realidad. En un extremo pueden modificar hasta la política. El segundo mensaje que quería compartir con ustedes es la Argentina. Y reflexionar, y por suerte ya fue hecho también, sobre la idea de que la Argentina tiene realmente condiciones excepcionales para poder ser un actor en esa economía del conocimiento. Incluso la economía del conocimiento puede darle a la Argentina oportunidades de desarrollo globales que superan la geografía. Una de las características distintivas de la Argentina es que es un país extraordinario, con gran talento, muchos recursos naturales, alejado de los principales mercados. Bueno, la economía del conocimiento permite hacer un puente directo, que es a través de bits, que es a través de ideas, que nos permite competir, ser muy relevantes, poder generar empleo de calidad, poder generar riqueza. El segundo aspecto que quiero destacar de la Argentina es que la Argentina es un país altamente urbanizado. Más del 90% de nuestra población, algunos números dicen el 94, ya vive en ciudades. Y la economía del conocimiento surge de la agregación, surge de los clusters, surge de la interacción. Para poder innovar tenemos que poder interactuar con otros. Algunos de ustedes conocerán la ley de la superlinearidad de las ciudades. Las ciudades crecen, pero no solo crecen como hace décadas atrás por cambio tecnológico en la actividad rural, sino que ahora crecen muchas de ellas porque el principal activo de las economías del presente es la innovación y la plataforma para innovar son las ciudades. Y la ley de la superlinearidad de las ciudades lo que muestra es que estadísticamente las ciudades que son más grandes producen más que linealmente activos del conocimiento. Producen más libros, producen más obras de teatro, producen más patentes, producen más productos. Una ciudad, la relación es más o menos de 1,2 o 1,25. Es decir que las ciudades grandes tienen muchos desafíos, por ejemplo ambientalmente, por ejemplo en términos de movilidad, que también requieren de ingeniería, pero tienen un gran atractor, que es que son la plataforma para la economía de la innovación, tienden a ser la plataforma para la economía de la innovación. Y la Argentina tiene esa urbanización que ya existe alrededor de un conjunto de ciudades, y esas ciudades tienen, creo yo, muchas de ellas una larga trayectoria en distintas disciplinas. Todas ellas vinculadas con la tecnología. Así que creo que la Argentina tiene también en eso una capacidad extraordinaria. Y el tercer factor que quiero marcar de la Argentina, que es extraordinario, es que la Argentina tiene, por su pasado, conocimiento en industrias complejas. Y eso es muy difícil de adquirir. Incluso países, como nuestro querido país vecino trasandino, que han hecho muchas cosas bien y se han transformado en un país muy competitivo, uno de los grandes desafíos que tienen es pasar a ser competitivos en industrias complejas que no tienen. Porque eso típicamente lleva más de una generación. Y la Argentina, por su pasado, por instituciones educativas de investigación y por un ecosistema que existe en la Argentina, tiene, en algunos casos con más protagonismo, en otros con menos, pero tiene una plataforma de industrias complejas que le permite rápidamente participar y ser competitivo en esas industrias. Así que hay tres factores. Hay uno geográfico, el segundo es por la historia y por el marco institucional, y el tercero es porque es una de las formas de integrarse de manera inteligente al mundo, que hacen de la Argentina potencialmente, y en la práctica, un jugador muy competitivo en la industria del conocimiento. Así que quiero destacar la iniciativa de la Facultad de Ingeniería en este tema. Decirles que desde el CAI, Centro Argentino de Ingenieros, nos parece central este tema y también estamos trabajándolo. Y por último, y habiéndome extendido un poquito más de lo que pensaba, quiero invitarlos a todos también a participar de la Semana de la Ingeniería en el CAI, que comienza mañana a la mañana. El tema de esta semana es la evolución energética. Vamos a estar concentrados en cuál es la oportunidad en energía que tiene la Argentina. Como todos los años invitamos a alguien a que sea presidente de la Semana de la Ingeniería. Este año es el ingeniero Miguel Galucho. Y hemos convocado también a varios referentes del sector público, del sector privado, que van a estar compartiendo paneles, sobre todo mañana y pasado mañana, que por supuesto son abiertos a la participación de todos, y además van a ser de manera híbrida, o sea que va a haber streaming y van a quedar en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, para cerrar el bloque de las disertaciones de las autoridades, invito al ingeniero Fernando Diuliano, presidente de la Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, que nos dé unas palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. El caso que vengo yo a representar es específicamente la Junta Central de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería. Dentro de las ingenierías tenemos ocho ingenierías en la Junta Central. y ustedes se preguntarán, yo veo que son muchos jóvenes, justamente cuál es el papel que tiene un consejo profesional. Justamente el Estado nos dio, nos da la facultad por ley de regular la matrícula profesional. Acá como dijo el vicedecano, justamente se están reestructurando las ingenierías. El tema de la reestructuración es muy importante de realizarla, no es que se va a quitar contenido. Pero justamente después lo que viene es el trabajo profesional de ustedes en el ámbito profesional del día a día. Y es ahí donde se tiene que estar articulado específicamente cuál es la regulación que un consejo tiene que dar a su matrícula. ¿Por qué? Porque se dan superposiciones entre las diferentes ingenierías. Se dan superposiciones no solamente entre las ingenierías, sino entre las licenciaturas. Y hoy en día hay muchos trabajos que se hacen en las licenciaturas que por la Ley Superior de Educación se tienen por actividades reservadas para determinadas ingenierías específicas. Esto quizás es la primera vez que ustedes están escuchando esto, o muchos de ustedes la primera vez que lo escuchan. Pero justamente es un tema y un desafío al cual vamos a tener que estar acostumbrados a trabajar. Fundamentalmente por el hecho de las actividades reservadas que cada ingeniería tiene en su especialidad. Dentro de eso también los consejos profesionales tenemos, como en el caso nuestro, yo aparte de la Junta Central que me toca transitoriamente ser el presidente, soy el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Dentro de nuestro consejo tenemos justamente comisiones, tenemos la Comisión de Electromovilidad, tenemos la Comisión de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, la de Peritos, tenemos la Comisión de Incendios y Explosiones, la de Seguridad e Higiene. O sea, tenemos varias comisiones. No es que solamente hacemos un acto administrativo de regular la matrícula. Se trabaja. Y se trabaja justamente con matriculados que vienen a dar su tiempo en las comisiones porque son tiempos ad honorem que se dan. Y justamente es un intercambio de información que se hacen y trabajos que se realizan. Tenemos centros de formación profesional también por convenios que realizamos. Realizamos convenios con muchas instituciones, convenios con el ENARGAS, convenios con YPF, convenios con ciertos sindicatos. O sea, el trabajo que se realiza es un trabajo muy amplio y muy específico. Y también quiero comentar, en hecho de la matrícula nos tocó la semana pasada justamente, estar otorgando, que esta casa otorgó al ingeniero José Luis Antunes, que muchos de ustedes no lo deben conocer, pero quien es que trabajó, quien realizó los proyectos de Atucha 1, Atucha 2. 55 años de trabajo, 55 años de matriculado. 55 años de matriculado en nuestro consejo. Realmente una eminencia. Y es la importancia que él, al recibirse en el año 68, a la semana de recibirse, fue a matricularse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después vienen... Ustedes dirán, ¿cuál es el tema de tener o no tener matrícula? Yo creo que nadie de nosotros iría a realizarse una operación de determinado nivel con un médico que no esté matriculado, o con cualquier médico. Es fácil verlo en otras profesiones, a veces no es tan fácil verlo en la parte de ingeniería. Pero realmente el tener una matrícula que esté regulada es muy importante. Así que nosotros, a los jóvenes que estamos viendo, es que conozcan la importancia de tener una matrícula. En nuestros consejos, no solamente en cada uno de los consejos de ingeniería, sino en junta central. Luego vienen todas las causas de ética. De ética profesional. Porque alguien las tiene que regular. Y el otro paso importante que tenemos nosotros, es que la universidad forma. El producto son ustedes. Justamente la sabiduría que sale. Pero después, nosotros somos los que tenemos que ver cómo regular justamente esa formación para que no existan estos inconvenientes que he nombrado. Por eso que el trabajo entre universidades y consejos profesionales, junta central, tiene que ser un trabajo unívoco. Realmente de mucha interacción. Tal es así que la semana pasada tuvimos en nuestro consejo la reunión de CONFEDI, la confederación de decanos de todas las universidades de ingeniería del país. que justamente se están trabajando en estos temas. Así que esto es lo que les quería comentar. Y muchas gracias, Luciano, por la invitación a poder transmitir estas palabras. Gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y bueno, vamos a pasar ahora ya a los paneles que están previstos para hoy. El primero del ingeniero Matías Woloski, cofundador de la empresa Outzero. Mientras el equipo técnico va ahí terminando de coordinar lo que va a ser la transmisión. Una empresa más que destacada que ustedes por ahí conocen de los medios. Una empresa de... bueno, lo va a contar Matías mucho mejor. Pero es un orgullo para el país. Como decía Raúl, uno de los unicornios que se genera en Argentina. Que da trabajo a cientos de personas, muchos colegas. y que trabaja en la frontera también del conocimiento en la informática. Un caso testigo para nosotros. Y bueno, cuando el equipo de transmisión me dé el ok, vamos viendo si escuchamos bien y si todo sale bien en la transmisión. Matías, ¿por ahí podías hablar para ver si sale? A ver si me escucha Matías, si pudieras hablar. Con un informático a su brazo comercial, . . . Gracias. Gracias. Gracias a las autoridades que me invitan a hablar acá. A Pablo Cozo, que fue profe mío de la Facu allá por los 2006, 2007. Ya tanto tiempo pasó que parece una eternidad. Pero bueno, qué bueno tener esta posibilidad de hablar frente a ustedes y contarlos un poco. Bueno, les voy a compartir algunas diapositivas y algunas reflexiones sobre mi carrera en lo que fue la facultad y después, más adelante, lo que llevó a ser Auxero y todo lo que ocurrió. Así que voy a compartir un segundo la pantalla y a ver si se ve. Ahí va. Bueno. Acá tengo unos slides que preparé. Primero cuento un poco de Auxero para los que no conocen. Auxero es una plataforma de identidad digital. Es una plataforma que se ofrece como un servicio, famoso modelo SaaS, Software Service. Y lo que resuelve, así muy básicamente, es la autenticación y autorización a las aplicaciones. Esto parece simple, pero es bastante más complejo de lo que es. Es como cuando uno ve un iceberg. La cajita de login es solo la puntita que se ve arriba del agua. De hecho, a la izquierda ven un ejemplo de lo que nosotros proveemos como un servicio, que de hecho es la autenticación que usa OpenAI, que es el producto ChatGPT, que seguramente, bueno, ahí lo había mencionado antes, que está haciendo punta en lo que es inteligencia artificial. Bueno, nosotros somos el proveedor que resuelve la autenticación y autorización para esa plataforma. Y tienen, bueno, no sé si escucharon, pero fue la aplicación más viral de toda la historia. Se generaron un millón de usuarios en un día y nosotros tenemos que lidiar con toda esa carga, digamos, que no es normal. Pero, bueno, para que tengan una idea de números así de que manejamos, procesamos 5 billones, o sea, 5 mil millones de logins por mes. Es una plataforma que tiene ya más de 10 mil clientes. Tenemos 1.200 empleados en más de 35 países. Creo que es una de las primeras empresas remotas que se crearon de este estilo, allá en el 2013. Y, bueno, por último fue adquirida por una empresa llamada Octas, una empresa pública, en el año 2021, por 6.500 millones de dólares. Así que, un poco de introducción de lo que es Auxero. Y, un poco como para contar la historia de mi historia, esta ilustración me parece muy acertada, porque una cosa que quiero contar acá es que si no hubiese ido a la FIUA, a la Facultad de Ingeniería de la UBA, no hubiese existido. Y, bueno, y es un poco esta ilustración, el famoso efecto mariposa, en donde hacemos no sé cuántas decisiones, mismo en un día tantas decisiones tomamos, pero a lo largo de la vida lo hacemos de forma quizás más importante a algunas que a otras. Y, bueno, haber ido a la Facultad de Ingeniería, en mi caso, fue una decisión súper importante, porque fue lo que después llevó a que desarrolle Auxero. Y ahora les voy a contar un poco cómo fue esa historia. Bueno, en el año 2009 me regresé de ORT, de ORT-Chatay, la escuela secundaria. Y, bueno, ahí estuvo la primera decisión. Voy a la UBA, voy a la ITBA, estudié Ingeniería, estudié Economía, estudié Arquitectura. Finalmente me decidí a estudiar Ingeniería, porque me gustaba la computación. En ORT había estudiado en Computación la especialidad. Y, bueno, cuando empecé en la UBA, una de las cosas por las cuales elegí la UBA fue porque me permitía trabajar al mismo tiempo. Y, entonces, empecé a trabajar como, primero, una empresa en la era de los .com, que en el año 2001 se fundió porque todas habían levantado plata y habían hecho demasiadas cosas, comprado demasiadas oficinas y no tenían demasiado revenue proyectos. Y, bueno, a partir de ahí me puse a hacer freelancing cuando la compañía se fundió. Y tuve la suerte, en ese sentido, de poder hacerlo sin tener que tener problemas con el estudio, ¿no? Como que el trabajar de forma freelance le da uno una flexibilidad y al mismo tiempo podía estudiar. Y eso me llevó a empezar a trabajar con Microsoft en Estados Unidos como freelancer porque me había empezado a meter en el mundo de .net y contestar preguntas en los foros y, de esta manera, me empezaron a conocer en el mundo y me transformé en lo que es MVP de Microsoft. Y, en ese contexto, en el año 2004, por ahí, empecé un blog que también fue parte de esta necesidad de compartir conocimiento y, de esa manera, también, lograr que otra gente me conozca y, de esa manera, me contraten también, de forma así freelance. Pero lo que ocurrió en el 2004 también es que conocí a un compañero, creo que en la materia era la de taller. Y, bueno, con él fue que empezamos a pensar en hacer una empresa que se llamaba Salesforce, que sigue existiendo el día de hoy. Una empresa de consultoría de high-end, digamos, una empresa que le va muy bien y que trabajaba para Microsoft en ese momento, recién empezábamos. Y, bueno, ahí fue que, cuando empezamos a trabajar con Microsoft, así como proveedores dentro de Argentina, para Microsoft Argentina primero, después para Microsoft. Voy a dejar de compartir así, me ven la cara un poco también. Ahí va. Ahí está. Y, bueno, ahí empezamos a trabajar con Microsoft. Fue muy interesante porque, gracias a que empezamos a trabajar ahí con Microsoft y hacer proyectos. Conocí a Eugenio, que fue la persona con la cual fundé, Auxero, ocho años más tarde. Y eso fue súper importante porque, de alguna manera, nos permitió trabajar. Yo, en ese caso, era proveedor y él era el cliente. Pero nos permitió entender cómo cada uno trabaja y hacer proyectos, de hecho, de forma remota, ya en el 2006, 2007. Uno de los proyectos que también marcó después lo que fue el inicio de Auxero fue escribir un libro. Pero antes de eso, antes de empezar a escribir un libro, yo ya estaba con la idea de hacer la tesis en la facultad. Y no sabía bien qué hacer antes de hacer una tesis. Bueno, había muchos temas, pero los temas dentro de la facultad eran como medio así demasiado, o muy banales, o demasiado research. Y en ese momento era el momento en que surgía software as a service como industria. No, Salesforce, como un gran ejemplo de un software construido como un servicio. Y también desde el punto de vista de estar con Microsoft, empecé a trabajar en meterme en esos temas, trabajando con ellos. Y así fue que hicimos, bueno, hice la tesis, que me acuerdo que un día dije, bueno, se acabó, tengo que terminar la tesis. Y creo que es un tema que les pasa a todos. Dejé por tres semanas, dije, me tomo vacaciones, escribí una tesis de software as a service, que tipificaba, digamos, el mundo de software as a service, cuáles son los componentes de una arquitectura de software as a service, que fue el puntapié para después escribir un libro sobre el tema, junto con Microsoft, donde analizábamos también lo que es la identidad digital en el contexto de software as a service, que básicamente cambió absolutamente todo, como ahora va a cambiar con AI. La nube, en ese momento, los smartphones, cambiaban la forma de hacer aplicaciones y, sobre todo, cambiaban la forma de lidiar con la identidad. Antes uno estaba dentro del data center, dentro de una red, un aliado, con su máquina, y de repente, sin tener un data center, pasó a ser, básicamente, tener que lidiar con smartphones y aplicaciones que están en el internet y no tener control sobre esa red. Por lo tanto, cambió totalmente el paradigma de cómo autenticar usuarios. Y eso fue lo que nosotros empezamos a hacer research, a entender, a analizar, a pintar una arquitectura que resuelva ese problema. Y, bueno, a partir de eso, a partir de eso, en el blog, toda la información sobre cómo resolver este problema, y de esa manera empezar a tener clientes que nos encontraban por el blog, en el año 2012, me surgió la necesidad de hacer un producto, que hasta ese momento era acto consultoría, y era siempre trabajar para otros y resolver los problemas de otros, y siempre de forma, medio como, tres meses, y se acabó el proyecto y hay que hacer otra cosa. Y en ese momento me agarró las ganas de hacer producto, y le quiero dedicar a esto, que ya tengo mis 10.000 horas de vuelo entendiendo este problema, de la identidad, dedicándolo a los clientes, habiendo escrito un libro sobre el tema, teniendo un compañero, que era Eugenio, que había conocido trabajando, que tenía ganas también de emprender, Microsoft en Estados Unidos. Bueno, así es que decidió, en el 2012, irme de Stasburg, que era una empresa que también había creado, que tenía otra misión, y me enfoqué en hacer el producto que, en el 2012, era simplemente, bueno, una idea de hacer un producto que sea mejor que lo que existía en el mercado, sin saber absolutamente nada de Silicon Valley y cómo levantar capital. Piense, en el 2013, todavía era muy temprano el ecosistema de emprendedurismo y de capital de riesgo acá en la región. Pero bueno, nos lanzamos hacia eso, sin saber mucho, pero sí con la idea de hacer un producto que sea mejor que lo que existía en el mercado. Y teniendo la resiliencia también de saber que tenemos muchas horas de vuelo en el tema, y los dos ser ingenieros que habíamos estudiado y nos habíamos realmente aprendido lo que es estar sentado y estudiar y tratar de mejorar y tratar de ir contra un sistema a veces que era más difícil de lo que uno quería, que es un poco lo que es emprender también, creo que la facultad nos dio a ambos esa resiliencia para emprender. Y, bueno, fue así que más o menos en 2013 Eugenio deja Microsoft, yo había dejado en 2012, había hecho un MVP, Eugenio en 2013 se une a mí, y de hecho tenemos una historia de que Eugenio tiene familia, en ese momento tenía familia, dos hijos, y era más difícil para él dejarla Microsoft, porque tenía un sueldo, tenía una vida, estaba bastante acomodada en Estados Unidos que los costes son muy altos, entonces la mujer le dice, bueno, yo te dejo que hagas este emprendimiento, que él no había hecho nunca un emprendimiento así tampoco, siempre había sido un empleado, pero me tenía que prometer que en seis meses vas a tener ganancias como para poder sustentar todo la familia y no comerte los ahorros, y bueno, dijimos, ok, bueno, lo firmó todo seis meses y nosotros pensamos que era poco, pero bueno, vamos igual, y finalmente, bueno, tenemos un golpe de suerte ahí mismo en ese año, cuando él se va de Microsoft, cambian su LinkedIn, cambian a Microsoft y ponen OutZero, CEO de OutZero, y eso alguien lo vio en la empresa en el grupo Sancor Seguros, un arquitecto de software ahí adentro, y justo tenían un problema con la autenticación, se les había caído el sistema de autenticación y nos preguntan a nosotros si nosotros sabemos a Eugenio si lo sabe resolver, si tiene, o si tiene algo que ver con la identidad de esto, que pueden resolverlo, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese terminó siendo nuestro primer cliente enterprise que nos costó muchísimo cerrarlo porque éramos cuatro o cinco personas ahí en ese momento invirtiendo todo en nuestro bolsillo, pero se transformó en nuestro cliente de referencia que nos permitió aprender un montón de los requerimientos que tiene una empresa sobre la identidad digital, pero un poco para cerrar de toda esta idea de mi camino, primero eso, ¿no? importante que es estar en un espacio de estudio, hoy en día que todo es remoto, las relaciones, eso siempre va a seguir siendo importante, desarrollar relaciones y la única manera de poder desarrollarlas es estar en un espacio en común con gente que tenga intereses comunes. Y segundo, creo que la resiliencia y estar enfocado en un problema por mucho tiempo es la única ventaja competitiva que nos da a nosotros la gente que necesita emprender y resolver problemas porque es el tiempo lo que da para que uno pueda ganar ese conocimiento y el tiempo no se puede comprar. Así que, bueno, que son esas dos reflexiones y espero que el resto de la semana sea fructífera, que haya buenas conversaciones entre los profesionales y bueno, cualquier cosa, a las órdenes, me pueden seguir en Twitter, mi Twitter es arroba Woloski y bueno, muchísimas gracias por invitarme de nuevo y estaremos pronto en contacto. Bueno, excelente Matías, muchas gracias, ingeniero en informática de esta casa, un orgullo. Bueno, y va a haber preguntas al final, ahí vamos a ver la parte técnica, la interacción con Matías, pero creo que va a estar todo bien. Vamos a seguir ahora con una ingeniera electrónica en este caso de esta casa, amiga ya, hace varios años ya que ha venido a varias actividades, Josefina, tuvo un rol central de coordinación en lo que fue el proyecto SAOCOM, lo que es el proyecto SAOCOM de la CONAE y en particular en lo que refiere al desarrollo del radar de apertura sintética, la principal carga útil que tienen estos satélites, ella fue la que lideró también ese desarrollo y eso es lo que hoy nos va a traer como experiencia. Así que Josefina, muchas gracias, te escuchamos. Gracias, Jose. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a probar, ¿eh? Bueno, muchas gracias a la FIUA, a mi casa, mi casa de estudios por invitarme, por ser parte de este evento. Lo que me propusieron es contarles cuál fue el desafío de desarrollar un radar de apertura sintética en la Argentina. Digo en la Argentina porque es la primera vez que se desarrolló un radar en la Argentina y tuve la suerte, el privilegio de poder participar de casi todo ese proceso, así que acá les traje un poco lo que creo que son las líneas principales de lo que fue el desafío y lo que nos dejó, o sea, la economía de conocimiento que significó desarrollar un radar. Antes que nada les cuento que trabajo en CONAE, por si no la conocen, es la Agencia Espacial Argentina, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con los satelitales. Yo acá les voy a hacer enfoque en el aparato, en el radar, pero el área satelital tiene toda una cadena vertical, desde el acceso al espacio, el desarrollo de lanzadores, hasta el uso de la información, el desarrollo de productos satelitales, eso también es economía, lo voy a mostrar con el radar, de conocimiento. No es solamente hacer, en el caso del SAOCOM, el radar, sino poder interpretar la imagen y sacar un producto que mida y que le dé productividad al usuario. Todo eso es una cadena que le llamamos información satelital y después las estaciones terrenas. Las estaciones terrenas hoy por hoy con la industria espacial creciendo exponencialmente empiezan a ser sobre todo para los satélites de observación de la Tierra que son los satélites de órbita baja empiezan a ser muy requeridas. La Argentina tiene una posición geográfica privilegiada en ese sentido. Cuanto más cerca de los polos estás más veces te ven los satélites. Estamos desplegando una estación en Puerto Belgrano en la Antártida que es un gran desafío técnico hacerlo y que la están esperando en el mundo así que bueno todo eso implica la posición bueno lo que hacemos en CONAE pero en la Argentina sobre el área satelital. Bueno para hablar del radar de SAOCOM hay que contar un poco el contexto de lo que es el SAOCOM no sé si todos conocen la misión SAOCOM la misión SAOCOM es una misión que es satélite argentino de observación con microondas es la primera vez que la Argentina decidió digo la Argentina porque yo trabajo en CONAE y la verdad que fue una decisión desde los usuarios de decir bueno qué necesitamos qué tipo de información satelital necesitamos en el caso del SAOCOM la aplicación principal era la humedad el agua la humedad del suelo el agua y para el agua es muy bueno un radar de apertura sintética en banda L ¿saben lo que es un radar de apertura sintética? bueno es un radar común un radar es un dispositivo que emite una señal es un dispositivo activo en ese sentido es muy bueno respecto de los satélites ópticos porque no depende de una fuente externa por eso por ejemplo tiene imágenes de noche o atraviesa las nubes todo eso es importante y es un gran potencial del radar pero cuál es el beneficio del radar de apertura sintética respecto de un radar común es que logra una resolución muy baja con una antena que van a ver que en el caso del SAOCOM es enorme pero para la resolución que tiene el SAOCOM que son 5 metros lograr con 35 metros cuadrados eso no podría haber sido posible si no era un radar de apertura sintética y cómo logra un radar ser un radar de apertura sintética moviéndose un radar de apertura sintética es un radar que se mueve cuyo sensor se mueve y utiliza después pueden buscar en todos los libros utiliza el gran conocido efecto Doppler así que esto se los dejo solo para que a los que les interesa investigar o estudiar sobre el tema ese es un radar de apertura sintética volviendo al SAOCOM en el caso del SAOCOM es un único o sea los satélites pueden tener varios instrumentos en el caso del SAOCOM solo tenía uno por lo grande y lo importante que era que es este radar esa foto que ven de espalda es la antena del radar desplegada son 7 paneles por 20 dispositivos de emisión o sea tiene 140 antenitas la antena del SAOCOM pesaba 1600 kilos el SAOCOM pesa 3000 kilos la antena en sí era la mitad de su peso y bueno todo eso había que hacerlo todo eso era ingeniería y había que hacerlo y para hacerlo primero teníamos que aprender a hacer un radar a cómo funcionaba un radar y un radar de apertura sintética ¿qué hicimos? hicimos un prototipo de radar de apertura sintética que volaba arriba de un avión porque lo único que necesitábamos era que hubiera un radar que se mueva entonces montamos en un avión en un BIC 200 ahí me ven muy joven en el 2005 esa soy yo trabajando en lo que llamamos ZARAT el proyecto ZARAT y para qué sirvió y fue fundamental porque un poco como decía el vicedecano yo ahora paso un poco a mi historia personal yo me egresé de esta casa pero en esta casa no te enseñan en la currícula nominal no te enseñan cómo funciona el radar no es parte no sé si ahora pero en mi momento no era sin embargo tenía todas las herramientas para entender la física y la electrónica que implicaba el radar cuando lo estudiaba pero a eso y conocimiento básico fundamental que me dio la FIUA se le sumó haber formado parte de este proyecto que fue un hallazgo total que fue un laboratorio donde los principales profesionales que pudimos llevar adelante este proyecto el SAOCOM nos formamos acá con la experiencia con toparnos con el problema obtener imágenes yo tuve la suerte de ver la primera imagen de apertura de un radar de apertura sintética que tuvo la Argentina que fue con el ZARAT porque no solamente nos formamos a aprender cómo funcionaba el radar sino también a cómo como les decía se dice que una imagen vale mil palabras necesitas más de mil palabras para entender una imagen de un radar cuando uno ve el primer producto que obtiene un radar es un ruido blanco es como si prendieras la televisión y es un ruido blanco no se entiende nada de ahí a sacar esa imagen que se ve abajo que parece una imagen óptica pero no lo es tiene otro tipo de información esa es la sede de CONAE de Córdoba donde nosotros teníamos dos dispositivos que funcionaban de blanco puntuales y pasábamos con el avión y así teníamos una radiometría conocida todo eso pasó desde 2005 a 2010 acá vengo yo a contárselos fue mucha gente la que participó y fue fundamental para aprender a ver cómo funcionaba el radar pero también para obtener los productos porque una vez que lanzáramos el SAWCOM era muy tarde para empezar a aprender de hecho hoy la Agencia Espacial Europea está planeando su primer radar Banda L para el 2028 y utiliza las imágenes SAWCOM para educar o educar en el sentido de aprender cómo obtener productos de Banda L así de importante es toda la cadena de valor que implica cuando uno se adentra o decide estas tecnologías bueno ya sabíamos más o menos sabíamos cómo funcionaba el radar después aparece la parte propia satelital que es como nunca habíamos hecho un instrumento de este tipo teníamos que construir antes de construir el modelo de vuelo que va a volar los modelos de calificación que se le llaman para eso a mí me gusta decir que bueno los térmicos juegan con un modelo térmico porque son los modelos que podés romper los mecánicos aeronáuticos juegan con un modelo estructural que en el caso del Saucom como era 1600 kilos el despliegue de esa antena que además tenía kilómetros de cables literal kilómetros de cables era muy importante ese diseño ese diseño se utilizó es una maqueta como ustedes la ven arriba es media antena estructuralmente idéntica el diseño estructural era idéntico al que iba a ser de vuelo y abajo ven esa antena plegada porque era la configuración del lanzamiento con el modelo estructural de la plataforma eso se utilizó para validar el diseño mecánico todo esto son años por eso duró tanto el proyecto arriba a la derecha ven el modelo térmico otro de los desafíos que tenía era que esa antena esas 140 antenas tienen detrás del elemento radiante electrónica electrónica de potencia electrónica circuitería de control y eso estaba expuesto al espacio profundo y al sol alternadamente o sea que había una amplitud de menos 100 a 100 grados implicaba un desafío un desarrollo un sistema térmico muy desafiante todo ese papel de regalo que ven lo que está haciendo es justamente garantizar que la electrónica que está dentro o sea del otro lado del papel que se llaman mantas térmicas funcionara en los rangos térmicos especificados para encima tener performance al radar porque justamente los amplificadores de potencia a distinta temperatura emiten distinto y la humedad del suelo requiere una exactitud radiométrica muy importante entonces teníamos todas en contra los ingenieros teníamos demasiados desafíos y a mí me tocó jugar en el de abajo a la derecha en el modelo de ingeniería el modelo de ingeniería era un panel en lugar de los siete porque eran iguales y la electrónica central donde estaba el dispositivo que emitía y donde estaba toda la parte de radiofrecuencia y la parte de control otro desafío íbamos a lanzar un satélite con un único instrumento que pesaba 1600 kilos y que no podíamos usar como radar en tierra nunca lo podíamos usar como lo íbamos a usar porque como les dije el radar emite una onda esa onda viaja interacciona con algún blanco y parte de esa interacción parte de esa onda vuelve en la misma dirección y la antena escucha eso así funciona un radar y lo que hace es calcular el tiempo que tardó en ir y volver y por eso sabe dónde está el blanco bueno imagínense que si iba a volar el Saucom a 600 kilómetros la potencia estaba calculada para eso los tiempos estaban calculados para eso así que probarlo en tierra era imposible lo que hicimos entonces fue un ensayo en Bariloche los que conocen Bariloche allá donde dice Saucom-Sar es al lado de la pista de aterrizaje cuando aterricen a la derecha van a ver que van a ver varios radomos están ahora los radares meteorológicos bueno sacamos un radar meteorológico y pusimos el modelo de ingeniería del Saucom pero estaba quieto entonces lo que hicimos fue que el blanco diseñara un blanco móvil lo que se movía porque lo importante en el efecto Doppler es la velocidad relativa entonces usamos el SAR pero inverso se llama y ahí nos quedamos todos tranquilos porque era muy importante probar que la coherencia de fase entre los pulsos que estábamos emitiendo estaba dentro de la especificación no había forma de probarlo si no era así así que se diseñó este ensayo que fue muy exitoso abajo se ven las respuestas donde es simplemente el blanco que iba y volvía y volvía y nosotros teníamos que ver esa velocidad y deducir esa velocidad en el ensayo hasta ahí todavía no habíamos construido el modelo de vuelo del SAWCOM que finalmente una vez que hicimos todas esas pruebas ese radar aéreo transportado esos modelos de calificación y esa prueba que le llamamos outdoor test empezamos a construir el radar del SAWCOM que también tuvo su desafío probarlo no lo podíamos probar como habíamos probado el modelo de ingeniería funcionando como radar pero sí en cada una de sus etapas de integración ir probándolo para garantizar que la performance era la correcta por eso arriba a la derecha ven a la antena desplegada en Córdoba en la cámara en ECOIDE que fue el único ensayo radiado y medido en performance de cómo emitía esa antena y abajo a la derecha ven ya el SAWCOM todo integrado pero en Bariloche en la facilidad de... todo esto es en Argentina eso es otra cosa que les quiero decir todo esto se hizo y se probó en la Argentina en las facilidades que tenemos una en Córdoba abajo a la derecha en Bariloche donde ahí no la pudimos medir a la antena pero sí probamos que el radar que emitía mucha potencia en muy poco tiempo pero potencia máxima muy grande no alteraba los equipos de comunicaciones que se llama un ensayo de compatibilidad electromagnética de todo el radar de todo el satélite eso lo hacen todos los satélites cada satélite por su propia característica tiene alguna otra dificultad en el caso del Saucom la potencia con la que emitía que está en la misma banda que el GPS era muy importante así que ese fue el ensayo el último ensayo que se hizo después se plegó y ahí aparecieron los productos los primeros productos arriba tienen el lago San Martín esta es la primera imagen del Saucom 1A que Saucom 1A fue lanzado estaban en las primeras slides el 7 de octubre del 2018 el 25 de octubre del 2018 hicimos la adquisición de la imagen no vimos la imagen así como les digo que en el Sarat estuve dos años y tuve la suerte no estuve ellos dos años sino que teníamos el radar estaba volando el avión y recién dos años después vimos una imagen sintetizada con el Saucom 1A no recuerdo bien pero debemos haber tardado unos tres antes de fin de año lo teníamos a la imagen no con esa calidad pero la teníamos tardamos dos tres meses con el Saucom 1B y ahí me estoy acercando a la economía del conocimiento en siete días se lanzó no en doce días se lanzó el 30 de agosto esa imagen de Puerto Madryn que es la primera estaba en mi teléfono tal cual la ven ahí con esto quiero decirles lo que es el conocimiento el capital adquirido muchos años mucha inversión inversión en tiempo no solamente en plata pero el resultado el resultado de cómo ese conocimiento se capitaliza y bueno ahora el desafío es mantenerlo y finalmente lo que llamamos un spin-off del Saucom hoy tenemos en la Argentina la radarización de nuestro espacio aéreo de nuestro control aéreo meteorológicos todo esto lo produce y genera un área de negocio INVAP que no sabía hacer radares pero a raíz de que empezó empezó porque antes de terminar el radar del Saucom que era muy complejo ya logró sacar productos de este tipo radares de todo tipo y como frutilla del postre además ahora exportó un radar a Nigeria así que ahí tienen lo que es apostar a esto no sabíamos cómo hacerlo y acá estamos hoy tenemos dos satélites Saucom 1A y 1B dando productos y la capacidad completa de la radarización y exportación de los radares en la Argentina y una imagen de las Malvinas por el Saucom bueno excelente muy lindo estamos disfrutando mucho la verdad por lo menos yo no sé si ustedes las presentaciones muchas gracias bueno y ahora vamos a escuchar a otro ingeniero electrónico también de la casa Daniel Musiano que nos va a contar los desafíos implicados en el diseño de circuitos microelectrónicos él trabaja con una empresa que se llama Allegro Microsystems que se dedica a esta actividad desde hace tiempo y nos va a contar los desafíos de ingeniería que están implicados en eso Daniel bienvenido muchas gracias por estar bueno gracias Luciano por la invitación invitación que me hizo pegar una vuelta de timón porque yo en realidad tenía programado venir igual a la facultad una charla a los chicos de ingeniería introducción de ingeniería electrónica que acá también veo a los profesores y bueno esto provocó que hiciera un cambio de planificación y de presentación como para también poder hablar un poquitito de cuáles fueron los desafíos que nosotros nos encontramos en estos años de dedicarnos al diseño de circuitos integrados desde Argentina como dijo Luciano yo trabajo en Allegro Microsystems soy el encargado de una división que es todo lo que es el diseño físico que se llama de los circuitos integrados o layout y también soy el encargado de todo lo que es el layout para lo que es el sector de innovación de la compañía a nivel mundial no sé ¿tienen preparado? sí la idea es arrancamos con un vejito corto que explica rápidamente en un minuto nuestra operativa acá en Sudamérica y después voy un poco más en detalle con la historia y lo que hacemos en 2001 Allegro Microsystems abre en la ciudad de Buenos Aires el primer centro de diseño de circuitos integrados de Argentina inicialmente un pequeño pero experimentado grupo de 5 ingenieros desarrolla diseño y layout analógico de sensores de campo magnético bajo tecnologías Vice y Moos a lo largo de dos décadas el centro crece sostenidamente no sólo en recursos humanos más de 20% anual sino también en infraestructura tanto computacional como en su laboratorio de última generación territorialmente el centro se expande hacia Montevideo Uruguay en el año 2016 y Bahía Blanca Argentina en 2022 llegando de esta manera a un total de 120 profesionales en todas las áreas del desarrollo de producto de ICIS diseño y layout analógico diseño y verificación digital caracterización y modelizado de dispositivos electrónicos evaluación de productos soporte a herramientas de EDA Product Technology Innovation Con el objetivo de seguir cultivando el desarrollo de soluciones innovadoras en áreas como manejo asistido y seguridad y mobility y eficiencia energética Alegro Microsystems Sudamérica apuesta a un crecimiento sustentable de desarrollo humano social y ambiental Bueno ahora sí volvemos a la presentación Bueno vamos a ir rápidamente en un slide en una presentación de lo que es Alegro a nivel mundial y después un poquitito ver un poco nuestra historia y los desafíos de trabajar en esta industria desde acá desde Argentina Alegro para ubicarnos a todos en el contexto es una empresa multinacional de semiconductores una empresa de el último año fiscal cerró casi en los mil millones de dólares de facturación líder mundial en proveedor de sensores de campo magnético integrado y equipos de potencia tenemos más o menos 4.000 empleados a nivel mundial y somos tenemos 1.500 millones de chips producidos y vendidos anualmente y tenemos más de 30 años en la industria y líderes en provisión de sensores de campo magnético mayormente en la industria automotriz hay también un porcentaje que va a la industria de uso industrial y electrónica de consumo bueno nada rápidamente el negocio es un 65% sensores de campo magnético 35% circuitos de potencia como va a convertir reguladores LED drivers y los mercados como dije antes mayormente automotriz un 70% un 17% a lo que es electrónica industrial y un 14% para otras industrias para ir rápidamente a nivel mundial la empresa bueno como dije antes al tener un muy alto porcentaje en lo que es industria automotriz los centros de lo que llamamos technical centers están en Francia Alemania Japón Corea China o sea principales mercados donde hay terminales automotrices y después en azul se pueden ver los centros de diseño tenemos aparte de en la casa central en New Hampshire en Estados Unidos ahí está el centro de diseño de Sudamérica en Praga en Milán en Edimburgo y ahora también en Texas vamos a ir un poquitito más en detalle de lo que dice la presentación qué significa trabajar en diseño de circuitos integrados y quiénes son los equipos y los actores vamos a tener una necesidad de un grupo que se llama lo que nosotros llamamos technology development o la persona que va a estar haciendo el desarrollo de la tecnología básicamente el que va a estar estableciendo cuáles son los requerimientos a las necesidades que yo voy a tener que tener disponible en un foundry como para poder mandar a fabricar un circuito integrado en esa fábrica a eso le sigue el siguiente equipo que es uno que se llama EDA que viene de Electronic Design Automation que son básicamente un grupo de personas que van a estar haciendo todo el paquete de diseño como nosotros decimos el PDK que va a estar traduciendo las posibilidades de fabricar en esa fábrica a lo que nosotros vamos a poder estar usando como para hacer el desarrollo y el diseño después asociado a este grupo de EDA y al Technology Development hay otro grupo de gente que se llama Device Modeling o son las personas que van a estar haciendo el modelo de los dispositivos modelo matemático de los dispositivos como para nosotros poder simular el funcionamiento cuando hacemos un esquemático o un diseño de un circuito para asegurar que después físicamente el dispositivo va a estar funcionando como nosotros lo requerimos ese modelo de dispositivo va a estar pasando lo que nosotros llamamos el Analog Designer o el diseñador analógico que es el que va a estar dibujando el esquemático el circuito con los transistores las resistencias los capacitores y va a estar corriendo la simulación de funcionamiento una vez que ese funcionamiento es el adecuado para toda la hoja de datos que el chip va a estar requiriendo pasa al siguiente grupo de diseño que es el Analog Layout o diseño físico el área que estoy de cargo yo que somos básicamente los que traducimos ese esquemático a lo que después va a estar implasmado en el silicio en el fondo nuestro producto también sigue siendo un archivo gráfico o un archivo de computadora que es lo que se manda al Foundry para de ahí extraer lo que va a ser el nivel de cada una de las máscaras que nosotros vamos a estar usando para fabricar el circuito en las distintas capas con las que se fabrica después el siguiente etapa va a ser lo que nosotros llamamos el Digital Design es algo que apareció con mucho más tarde respecto de lo que fue nuestro inicio acá en Argentina en el año 2001 el diseño digital comenzó en nuestras oficinas más o menos en el año 2009 después vamos a ver un poquitito la línea de tiempos son los que básicamente van a estar diseñando el cerebro del chip básicamente la máquina de estados que comanda cómo es todo el funcionamiento interno del circuito integrado una vez que todos estos diseños llegan a buen puerto o mandamos a fabricar un primer prototipo vuelve y ahí es donde se realiza la evaluación del producto en sus distintas características ya sea a nivel del wafer o de la oblega de silicio como para poder hacer una caracterización más a fondo del funcionamiento o también asegurándonos que en el momento en que nosotros cortamos el wafer y sacamos los chips individuales y los mandamos encapsular también funciona correctamente el chip ya encapsulado y dentro de lo que es la hoja de datos del circuito y el último grupo de gente que va a estar trabajando acá es básicamente el director de orquesta un program manager que va a estar estableciendo los tiempos y las fechas de finalización de cada una de las tareas a lo largo de un desarrollo de un producto y coordinándonos a todos nosotros en que estemos en el momento adecuado con nuestro resultado esperado bueno lo decía la presentación en el año 2001 arrancamos cinco ingenieros de la uva todos arrancamos cinco de la uva después fuimos incorporando gente de otras universidades pero los cinco fundadores somos egresados de la uva en mi caso particular casi hace 30 años con un mentor que fue el ingeniero Vilotti un poco algo que como dijo acá el vicedecano una persona que se recibe con un determinado nivel de conocimiento en la década de los 50 si mal no recuerdo y no por eso terminó siendo y los invito a googlearlo es el mentor de todos nosotros el pionero de la microelectrónica en la argentina y es una de las personas que sabía era una de las dos personas que más sabía de sensor de campo magnético de efecto hall integrado en circuitos integrados a nivel mundial una persona que fue también el director de lo que era la vieja FATA electrónica que más de uno acá lo conoce o recuerda y estuvo a esto de establecer un foundry en Argentina que por cuestiones políticas después no terminó sucediendo así que bueno vamos a ir rápidamente esto la verdad que pensé que lo había movido porque la idea era ir rápidamente a través de las etapas de diseño que ya las dije antes esto pensé que lo había sacado bueno en el año 2002 la idea era concentrarme a través de la línea de tiempos en el año 2001 abrimos el centro de diseño en el año 2002 establecemos nuestro laboratorio de medición con equipamiento de última generación eso que se ve en la foto del medio no es una cámara frigorífica es una jaula de Faraday básicamente nos dimos cuenta por el mal habitual como suele suceder en estos casos de mala manera el hecho de que los niveles de señal que nosotros queríamos medir eran infinitísimamente más chicos que el nivel de ruido que teníamos en un edificio en frente del estadio de obras con lo cual lo primero que hacíamos era bajar con una mesita y el prover al subsuelo que era la cochera del edificio hasta que alguien dijo che en la facultad de ingeniería hay una jaula de Faraday bueno vinimos acá la usamos y ahí fue donde a partir de ahí nos hicimos nuestra propia jaula en forma modular que ahora es creo que cuatro veces el tamaño de esa en la oficina actual y bueno ahí es donde hacemos nuestra evaluación de chips a nivel de wafer o encapsulado y también compatibilidad electromagnética y protección contra descargas electrostáticas o ESD en el año 2005 incorporamos nuestro primer persona trabajando en lo que es la división de potencia o sea originalmente los cinco fundadores nos dedicamos al diseño analógico y físico pero solamente de la parte de sensores de campo magnético a partir del año 2005 incorporamos también diseñadores en lo que es la división de potencia como dije antes en el año 2009 arrancamos el diseño de sistemas digitales no es que nos hacían antes sistemas digitales o que los chips antes no tenían una especie de cerebro tenían un cerebro pero mucho más elemental algo que uno lo diseñaba para decirlo así de modo analógico o sea una persona se sentaba y estaba durante por ahí dos meses poniendo con puertitas e interconectando bueno el diseño el diseño digital habla ya de otra cosa de un flujo de diseño con codificación con un lenguaje de descripción de hardware y simulación y síntesis automática o de computadora de todo el circuito eso es lo que nosotros hoy llamamos diseño digital y fue lo que arrancó en el año 2009 en nuestro centro de diseño en el año 2010 nos mudamos a nuestro actual edificio antes estábamos en frente a obras ahora estamos en lo que es el edificio que está justo en Panamericana y General Paz con lugar como para cuatro veces el lugar que teníamos antes en el año 2014 arrancamos también en Argentina la división de modelizado de dispositivos como dije antes y en algunos casos para cierto tipo de dispositivos de los que nosotros integramos en silicio en el único lugar en el mundo donde se está haciendo el modelizado es en nuestros laboratorios acá en Argentina eso también un poco habla de lo que decíamos antes de la capacidad y de la base de conocimiento que generan facultades como la FIUA y como para redondear el resto de los grupos en el año 2021 perdón en el año 2016 abrimos un centro en Uruguay con cinco ingenieros que ahora ya son 15 a la fecha en el año 2021 un poco cerramos o terminamos de incorporar otros equipos dentro de esta comunidad que hace falta para hacer un diseño de un circuito integrado como es el agente de Electronic Design Automation o EDA Technology Development y Program Management y como para terminar la línea de tiempo con el último evento así más importante expandimos el año pasado pos pandemia y remodelamos todas nuestras oficinas aquí en Buenos Aires y a su vez abrimos una nueva oficina en Bahía Blanca haciendo también uso de la relación que tenemos con la gente de la Universidad Nacional del Sur la UNS que tiene realmente un grupo de microelectrónica más que interesante de hecho por ese motivo también el INTI tenía un grupo de gente de microelectrónica que en parte es la gente que estamos teniendo allá en Alegro ahora y así es como bueno el grupo de Argentina ahora si bien arrancó exclusivamente con Analog Design y Analog Layout ahora tenemos el abanico completo de los actores que hacen al diseño de circuitos integrados yendo un poquitito a los desafíos que estableció a los que nos enfrentamos tratando de hacer un diseño de circuitos integrados del año 2001 desde Argentina hubo un montón pero eso no quitó que me gusta pasar por acá por esta slide como para decir que a pesar de todos los desafíos nosotros logramos logramos diseñar 100% desde Sudamérica y de Argentina chips que hoy por hoy son claves en lo que es el diseño de Alegro o en el negocio de Alegro sensores de campo magnético de dos dimensiones o de 3D como lo llamamos al segundo que es básicamente algo que detecta un campo magnético en un cubo de espacio para detectar la aplicación principal es para la detección de básicamente cuando se trampea por decirlo rápidamente un medidor inteligente de electricidad o cualquier equipo que funcione magnéticamente como puede ser o que se puede trampear magnéticamente como puede ser una cerradura una máquina de tragamonedas un cajero automático ese tipo de aplicaciones un sensor de ángulo que fue uno de los primeros sensores de ángulo que es programable con salida PWM que se lanzó al mercado y en particular uno de nuestros mayores orgullos que es en el año 2015 lanzamos al mundo con diseño 100% argentino el primer chip que integraba en un mismo circuito integrado un LED driver con un sensor de efecto Hall algo que da una solución todo en uno en un solo chip a dos cosas a cosas que generalmente iban por dos lados o sea tenían por un lado el sensor en copa magnético por otro lado el driver para los LEDs ejemplos bueno todo lo que se le imaginan puertas de autos heladeras porque aparte tiene características de que arma un sistema donde uno solo yo puedo poner uno solo de estos que tiene integrado las dos cosas pero reciben el disparo externo y puedo controlar múltiples aperturas con solamente un chip y después sensores desparramados así que bueno eso es un poquitito quería pasar por esto bueno me quedó un poquitito chica la letra como para leer con qué desafío nos encontramos en todos estos años del año 2001 bueno por un lado hablo quería hacer hincapié en los desafíos por el lado de los recursos humanos uno el mayor de todos es el o uno de los lo divido un poco entre el nivel académico como decía Josefina de acá de la facultad no de esta sino de todas en general en el año 2001 y hasta hace no mucho uno no salía siendo un experto en microelectrónica sabía salir sabía sabía salía de acá sabiendo diseñar un circuito pero con todas las vicisitudes o condicionamientos que nos provoca el silicio integrar cosas dentro del silicio bueno y mucho menos ser experto en un proceso de fabricación todo eso es algo que viene después y necesitábamos formar con lo cual una constante era que en todas las universidades nos encontrábamos con una excelente base teórica sobre todo en lo que es dispositivos semiconductores pero había que trabajar mucho sobre eso hay una gran distancia en cuanto a la necesidad real final de lo que es nuestras necesidades así es como y la tendencia y otro problema que hay es que hay una no sé si sigue la tendencia pero hasta hace un tiempo yo sé que había una tendencia de baja de lo que es carreras duras con lo cual también es un tema bastante importante a trabajar en el caso particular de las distintas soluciones que fuimos encontrando bueno un poquitito es esto una clase especial explicando que esto existe y se hace desde acá desde hace más de 20 años el diseño de circuitos integrados me sigo encontrando hoy en día gente que no tiene ni idea que esto se hace desde Argentina y de hecho Alegro no es la única empresa que está haciendo esto desde el país participar en cursos de grado y de posgrado o sea cuando éramos cinco gatos locos no será difícil hacer eso pero bueno hoy Alegro a nivel Sudamérica ya tiene más de 120 empleados y eso hace que tenemos presencia en UBA en IDVA en UTN en UNS en la Universidad de la República en Uruguay con gente que es empleada de Alegro y que en particular está dando clases y en algunos en muchos casos ya materias específicamente orientadas a que dan información durante grado información de lo que implica hacer diseño de circuitos integrados en silicio hacemos cuando podemos y nuestras posibilidades nos lo permiten seminarios de microelectrónica brindados en nuestras oficinas con posibilidad de que la gente vaya y conozca las instalaciones el laboratorio que de vuelta también tiene en muchos casos equipamiento que es en el único lugar del mundo donde Alegro tiene esos equipos en algunos casos bueno lo voy a mencionar en la parte de los otros recursos que generan un desafío y bueno y en el apadrinado y la participación de de congresos como es la escuela de microelectrónica la EAMTA y en la participación de bueno como dije antes de curso de grado y de posgrado y de hecho estoy en condiciones de dar una acá está Ricardo que no me deja mentir estoy en condiciones de dar una primicia que es que junto con la FIUBA y con colaboración también de UNS y de la UDELAR de la Universidad de la República de Uruguay estamos armando una maestría en ciencias de la ingeniería con especialización en microelectrónica o sea hay gente que va a estar va a estar la posibilidad de hacer una maestría durante dos años especializado en diseño de microelectrónica en breve o sea estamos armando el temario y si podemos y si llegamos estaremos tratando de lanzarlo para para el siguiente para el segundo cuestionamiento de este año pero bueno veremos cómo se va dando pero está ya la primicia está es una primicia para los que están acá presentes y va a estar en esta semana haciendo público el otro tema es la compatibilidad económica depende mucho del entendimiento de las empresas en nuestro caso americanas el hecho de de la casa matriz de entender a veces las dificultades que provoca una economía tan inestable como la que tenemos nosotros y y tener una posibilidad de crecimiento tan así sostenido en el tiempo muchas veces tiene que ver con el respaldo de esas casas matrices en ser lo suficientemente flexibles como para estar cambiando todo el tiempo el rumbo y la dirección en cuanto a el ajuste salarial de los empleados y los beneficios y ese tipo de cosas con lo cual se basa simplemente en eso en la flexibilidad no hay una fórmula como como es lógico pensar no hay una fórmula mágica para eso todo esto vive cambiando entonces lo más importante es eso es tener flexibilidad y de parte de las casas matrices y después el otro tema el tema de la pandemia que si bien sirvió para demostrar en algunos casos donde no era tan obvio que se podía hacer trabajo como el nuestro en forma remota en el fondo estar diseñando del año 2001 en Argentina circuitos integrados por una casa matriz en Estados Unidos era una forma de demostrar que este trabajo se podía hacer en forma remota pero no todo el mundo lo veía así bueno la pandemia trajo trajo como gran ventaja el dejar eso en evidencia pero también trajo como gran desventaja el hecho de que esa gran ventaja quedó también demostrada para las para las empresas competidoras con lo cual un problema que había antes que era la fuga de gente de cerebros que implicaba que tenían que relocar a la persona a Europa o a Estados Unidos donde ya la persona dejaba de vivir en un lugar donde económicamente le era más económico entonces ya pensaba dos veces e irse a Europa porque realmente por más que le ofrecían un mejor sueldo si lo pensaba por el lado del estándar de vida no le iba a convenir entonces muchas veces se quedaba acá igual y seguía trabajando con un mejor sueldo de lo que por ahí era la media de lo que podía ofrecer una empresa pero sin irse del país y sin embargo ahora lo que pasa es que con el post pandemia hubo un montón de personas lo que se llaman nómades digitales que trabajan desde cualquier lugar del mundo y las mismas empresas que antes tentaban a gente desde Argentina para que migraran a Europa o Estados Unidos nos los robaban básicamente pero sin sacarlos de Argentina y a nosotros como empresa desde acá locales un poquitito nos resultaba no justa la comparativa porque no podíamos salir a competir con alguno de los ofrecimientos salariales que le daban a personas que después dejaban acá en el país o sea eso fue sigue siendo un desafío pero bueno de a poquitito lo vamos lo que terminó pasando es que uno también se va acomodando y termina termina equiparándose todo un poco o sea ya también tiene que ver con la relación con las casas matrices es hacerle ver a las empresas exteriores o del exterior que la competencia ya no es más una competencia local o sea mi competencia no es la otra empresa en el país que está haciendo lo mismo que hacemos nosotros sino que la empresa cualquier empresa a nivel mundial para mí es una competencia en cuanto a el robo de recursos humanos y el otro tema importante o último para mencionar tiene que ver con otros recursos que tiene que ver con la logística y relacionado con el tipo de equipamiento que uno usa nos hemos encontrado como desafíos el hecho de que muchos de los equipamientos que nosotros traíamos o necesitábamos traer al país eran lo suficientemente novedosos y a veces únicos en el mundo con lo cual claramente nunca había estado en el país y nunca había estado la necesidad de entrarlo en el país y así es donde no existía una posición aduanera o una posición arancelaria para nacionalizarlo requería mucha y de vuelta con las personas dedicadas al tema y en algunos casos también problemas con restricciones para nacionalizar equipos también no solamente equipos de laboratorio sino en el caso de computación las computadoras y monitores que nosotros usamos no son los estándares o lo que por ahí cada uno de nosotros tenemos en nuestras casas para uso hogareño o uso profesional pero por ahí no tan estricto nos ha llegado a pasar el caso de que después de seis meses un proveedor como Dell nos devuelva la plata y nos diga no puedo nacionalizar los equipos que necesitan ustedes después se fue solucionando de hecho voy a ser sincero y digamos vale decirlo nosotros también estamos participando de lo que formalmente del beneficio de la ley de la ingeniería de conocimiento nos salió la inscripción en el régimen hacia marzo de este año y la realidad es que después de estar inscriptos muchos de los temas y estas problemáticas realmente se nos han acelerado y se nos ha empezado a llenar el camino en un montón de las restricciones y de estos desafíos que hemos tenido sobre todo con el tema de importaciones y ese tipo de cosas así que bueno creo que eso es todo y muchas gracias bueno muchas gracias Daniel no nos queda demasiado tiempo para preguntas si hubiera algunas para Daniel y para Josefina vamos a empezar por esas porque dejamos la de Matías para el final que como está remoto querías vos Nacho una le llevamos el micrófono o es este mismo a la gente si ahí te lo acercamos Nacho para quien es la pregunta para Daniel perfecto hola que tal yo soy docente investigador acá de la casa bueno también nada tengo un cargo de subsecretario de planificación de investigación y doctorado muy largo primero un comentario algo que se ve en el mundo también bueno la pregunta era para Matías no sé si él estará o no escuchando pero bueno si no no importa una tendencia que se ve en el mundo es el hecho de que las empresas de gran desarrollo tecnológico suelen tomar digamos a gente con un con un nivel de doctor y una de las cuestiones que nos estamos atravesando en la Argentina como tantas otras es que nuestros estudiantes no hacen un doctorado muchas veces porque bueno económicamente no es factible y tampoco hay una tendencia vemos una tendencia acá en Argentina tan marcada de tomar doctores en la industria tecnológica cosa que si ocurre obviamente en Estados Unidos en Europa entonces falta un poco un digamos un incentivo a nuestros estudiantes para hay muchos que lo harían por ahí pero bueno se tientan por un desarrollo económico que por ahí inclusive a la larga no es tan bueno o sea después de 20-30 años me ha pasado a mí con compañeros míos de acá que son también ingenieros electrónicos que bueno su desarrollo no fue increíble digamos fue tan bueno como el mío o tan malo como el mío yo he decidido un poco la cadena académica o el camino académico entonces la pregunta es si bien un poquito lo respondiste diciendo che estamos creando esta maestría específica pero en cuanto al doctorando o la la posibilidad de crear planes o sea existen las becas cofinanciadas y buscar un poquitito cómo orientar un poco eso para para tentar si hay alguna idea de parte de ustedes de ir un poquito más allá y también bueno para Matías porque yo bueno sobre todo en informática es terrible los chicos ni siquiera terminan la carrera en muchos casos pero bueno por ahí si uno logra establecer algún incentivo interesante si lo logramos hacer entre la facultad y las y las empresas creo que sería una buena cosa entonces si están pensando en esto básicamente no sé si se entiende gracias si excelente pregunta de hecho bueno esta maestría claramente tiene mucho que ver con eso o sea el objetivo de la empresa es participar y fomentar y de hecho esponsorear algo donde nos va a permitir cada dos bueno ahora es cada dos años porque vamos a tener los dos años de la primera camada pero la idea es después cada año tener un total de 12 magisters en microelectrónica de hecho hay también trabajos hechos con la UTN y con el IDVA como para también hacer esponsoreo de doctorandos y en el caso particular de Alegro te comento cómo es internamente nosotros tenemos dos ramas de crecimiento interno está el típico management donde vos vas a ser manager director y ese camino pero por otro lado tenemos lo que nosotros llamamos un technical ladder donde la persona que tiene su en su horizonte o en su norte mantenerse exclusivamente en el área técnica no le importa el hecho de manejarse de estar manejando gente y desarrollar sus habilidades de manager bueno esas personas también tienen tienen lugar para su crecimiento y de hecho bueno uno de los objetivos es dar lugar con este tipo de programas es dar lugar a ese tipo de perfiles a la persona que incentivar ese tipo de crecimiento de ese tipo de perfiles netamente técnicos y de hecho al punto de que la idea es que el arancel que va a haber asociado al hacer la maestría se está pensando en que directamente lo 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 dé alegro a la persona que se seleccionen para o sea la gente se va a postular y claramente se va a hacer una pre-evaluación de los candidatos pero esos candidatos la idea es se va a hacer una evaluación tanto nuestro como de la UBA y de las otras universidades y aquellos que sean aprobados para ingresar a la maestría van a estar siendo becados gracias gracias Daniel no sé Matías si vos escuchaste la pregunta si no te la trato de transmitir brevemente si la escuché y mira mi opinión o sea me parece que es cierto que los estudiantes de ingeniería informática les cuesta mucho terminar la carrera o sea en mi caso incluso bueno hasta que hice la tesis pasaron unos años y encontré el tema pero me costó pero si no hubiese quizás no lo hubiese terminado tampoco hoy en día creo no no sé no me parece que es requerimiento importante para las empresas que hayas terminado y tener un título obviamente suma suma a la hora de contratar gente saber que la persona terminó la facultad de ingeniería no por necesariamente por los conocimientos que tiene sino por más el aspecto meta la resiliencia sabes que es una persona que le pone trabajo a las cosas que logra logra los objetivos que tiene un pensamiento estructurado es como que va más por ahí que por el conocimiento real técnico que va a tener la persona entonces en mi opinión es muy acertado al principio escuchado que decía creo que hizo rector acortar la carrera hacerla más sacar todo lo que no es necesario hacer carreras tener una opción de una carrera de dos años que sea lo suficientemente práctica y pragmática a la hora de conseguir trabajo en lo que es informática eso ya se hace en todo el mundo en las universidades online se hacen cosas incluso de seis meses donde ya la gente puede salir a programar obviamente no es lo que la UBA creo que va a llegar a tener nunca va a llegar a tener algo así pero sí me parece muy acertado la idea de pensar en carreras de dos años de tres años que sean lo suficientemente profundas pero que al mismo tiempo sean a nivel de enseñarte a pensar pero al mismo tiempo sean lo más pragmática posible al nivel que tendrían que tener en la currícula cómo utilizar las inteligencias artificiales para prepararte para el mundo que se viene por ejemplo Amazon en Estados Unidos contrata a gente con título de doctor por valores del orden de 300 mil dólares al año como para poner un dato de una empresa digamos que contrata gente o sea digo hay intereses en digamos en cierta empresa en Google Amazon Facebook etcétera contratando gente con título de doctor y de hecho eso es lo que nutre a muchas universidades estadounidenses a los programas de doctorado ¿no? lo digo simplemente bueno conozco casos hablé de Amazon porque conozco casos muy concretos por eso también lo planteaba en el 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 no sé si hay alguna más le acercamos el micrófono en ese caso allá hay allá bueno hay dos primero acá adelante si querés dale ¿qué tal? buenas noches Sebastián mi nombre yo soy docente de la materia de ingeniería electrónica tenía una una pregunta para Matías y una para Josefina cortitas Matías nosotros en la materia traemos como mencionaba Daniel antes profesionales con distintas trayectorias profesionales justamente para que cuenten un poco su experiencia y generar cierta motivación etcétera en particular mi camino profesional es de emprendedor parecido a a lo que comentabas vos te quería plantear simplemente qué consejo darías a alguien que están arrancando la carrera o promediando la carrera y tiene ganas de pensar en emprender algo esa es la que es para Matías digamos te dejo después sigo con otra bueno a ver yo creo que a veces he dado unas charlas así a alumnos y yo una cosa que recomiendo antes de quizás de emprender si recién empezaste la facultad yo recomiendo trabajar primero en alguna empresa que en mi opinión digamos es como que si yo tuviese que ir para atrás obviamente no en ningún camino como mostraba ahí correcto pero yo digo bueno cómo hubiese aprendido cómo hubiese preparado para emprender posiblemente hubiese elegido estar en una empresa quizás que no sea una startup que recién empieza sino una startup que quizás ya hizo una serie A por ejemplo está escalando digamos y es el momento en donde más este como uno aprende como digamos siendo siendo el papel de una chica que tenga 20 años 19 18 21 me parece que ahí es donde es el lugar propicio para aprender antes de lanzarse a emprender no quiere decir que no pueda hacerlo obviamente nada cualquiera puede hacerlo pero yo creo que esa es una de las de las herramientas más potentes que hay hoy en día para después lanzarse porque ese periodo es donde más desafíos la empresa tiene y donde uno aprende también en cómo estructurar la empresa y cómo qué cosas debe tener cómo se establecen los valores y la cultura y un montón de cosas que creo que después a la hora de emprender son experiencias que son muy valiosas Josefina dejame hacer un comentario muy breve gracias por esa pregunta está acá presente el director del centro de emprendedores de la FIUBA ingeniero Maxi Ferrero dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la facultad que está también subtitular ingeniero Fernando Horman así que estos temas son para seguirla estamos potenciando esas capacidades en la facultad así que bueno con la experiencia fantástica que tuvo Matías con Outzero y lo que vos haces Eva y ir creciendo esta comunidad de emprendedores va a ser importante gracias y dale con lo de José y Joséfina la pregunta para vos es desde un desconocimiento absoluto ahora sobre lo que está generando lo que están generando los satélites a Ocom digamos toda la parte de procesar esa data y de dar servicios sobre eso para Argentina y para el mundo también lo está haciendo con AE o sea ustedes de alguna manera explotan toda esa generación de datos se terceriza cómo se consume digamos buena pregunta un poco de todo el tema que tuvimos o el desafío que tuvimos con el Saucom es que era un insumo que no estábamos que seguimos aprendiendo cómo usar así que un poco hace con AE hay todo un área de formación de formación masiva de uso de imágenes satelitales hay productos también hay distintos niveles de productos está desde desde el producto más primario que tiene el radar hasta directamente un valor de humedad del suelo o un valor de siembra por ejemplo o sea hay productos que CONAE eligió desarrollar hay también venta de imágenes que lo lo realiza la empresa VEN que es una empresa del estado que pertenece en su 98% a CONAE y también hay del otro lado empresas que quieren desarrollar los productos que ese es el desafío de motorizarlas más aún así que un poco de todo porque no deja de ser nuevo para nosotros el insumo ese es un poco el universo y todavía queda mucho camino por recorrer por eso decía lo de Europa Europa está utilizando el SAOCOM para cuando ellos lancen lo que se llama el Rouse L que es la visión europea que es muy parecida búsquenla tiene mucha pinta SAOCOM eso me sorprendió por eso te preguntaba el SAOCOM no lo mencioné porque era muy largo pero es es una es una misión conjunta de una misión más grande que se llama CIAGE con la Agencia Espacial Italiana y en Europa la ASI que es la Agencia Espacial Italiana distribuye las imágenes SAOCOM y están motorizando justamente ese desarrollo de productos que son muchos los productos gracias gracias una más atrás ¿no? y mientras comento mientras llega el micrófono que en FIUA se usan imágenes SAOCOM para tesis lo hemos trabajado en conjunto esto y se graduó hace poco un muchacho ingeniero en Agrimensura haciendo modelos digitales de elevación utilizando imágenes del SAOCOM entre otros satélites así que el uso académico también también está difundido bueno adelante nomás con la pregunta hola buenas noches quería preguntarle a Josefina ¿no? sí buenísimo básicamente que por lo menos lo que yo entendía al principio en la charla era que había muy pocos recursos para lo que es la formación dentro de todo el ámbito de los radares o de los satélites y si más allá de la formación profesional digamos si capaz en este tiempo había habido un progreso en ese sentido había habido una mayor oferta de esa clase de herramientas digamos para formarse en ese sentido y después una pregunta para un poco más en general que era quizás qué balance veían o notaban quizás que era dentro de las posibilidades de cada uno más adecuado respecto de la formación académica en la facultad y quizás adquirir experiencia un poco más profesional no sé si me explique bien la última pregunta es personal la primera era para personal y la segunda era más en general claro pero desde mi experiencia la segunda pregunta es desde la experiencia de uno que balance personal contesto esa primera y después voy yo lo dije siempre a mí la 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 me me enseñó a aprender y a saber buscar dónde está la información ese fue mi balance profesional de las bases duras duras en el buen sentido la ciencia dura yo la usé muchísimo para entender cómo funcionaba el radar no tenía ni idea cómo funcionaba el radar pero sí sabía qué tenía que ir a buscar o qué materia tenía que recordar para entender cada parte del radar en lo profesional se aprende muchísimo en lo particular ahora voy mientras te hago puente a la a la primera pregunta una de las de las particularidades que tiene el mundo satelital o el ecosistema satelital es que tiene desde jerga hasta todo un área de calidad y aseguramiento de de producto hasta una filosofía de ingeniería en sistemas que bueno lo más conocida pueden mirarlo es la NASA o la ESA en ese sentido estamos mucho tiempo desde que ingresa una persona hasta que realmente entiende una reunión es largo es largo porque se habla mucho en siglas se habla todo partiendo de la base de los estándares como si los conociera y hay mucho progreso respecto de cuando yo me recibí ahora en la Argentina empiezo por la especialización que se inauguró este año acá en la en la FIUBA en conjunto con CONAE con el ministerio y con INVAP que están cursando en este momento es una especialización en industria espacial esa es la última que se creó y justo en esta casa la Universidad de La Plata hace rato que tiene una ingeniería aeroespacial la UTN está trabajando en eso la UNSAM tiene una ingeniería en sistemas satelitales todo eso no existía antes más allá de que CONAE en particular tiene un área de formación en el Instituto Gulich hay doctorandos para las imágenes para productos de imágenes y también con la Universidad de Córdoba hay maestrías en ingeniería de instrumentos y satelital todo eso se generó en los últimos años y habla también de la demanda que hay respecto de ese ecosistema así que eso en la vida profesional te contesto el final si me di cuenta que eso hacía falta que estaba bueno que se formara para ganar tiempo en que los recursos humanos vengan formados en la ciencia en la ingeniería pero también acorta mucho el camino que vengan con el conocimiento específico de algunas temáticas transversales del área satelital muchas gracias alguna pregunta adicional vamos cerrando igual bueno creo que ya no hay bueno les agradecemos mucho a todos por estar presentes por haberse quedado hasta el final a los oradores de hoy a los invitados también autoridades y bueno creo que ha salido lindo muchas gracias Matías allá a la distancia este un aplauso final para todos y bueno nos vemos mañana a seguir con la semana de la ingeniería mañana hay un encuentro que se llama RA10 reactor argentino multipropósito a las 5 y media de la tarde en este mismo lugar así que la seguimos un abrazo gigante y hasta pronto a las 5 y media a las 5 y media Gracias. 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 Gracias.